Es una presentación exclusiva del grupo asegurador La Segunda. Un día un golfista se acercó a mí y me dijo, David, dame un truco técnico que me ayude en mi swing. Podría ser este, sería apoyarse en la rodilla derecha, mantener flexionada la rodilla derecha. Bien, ese truco o idea ayudaría tanto al buen golfista como al malo, porque sin duda, mantener la rodilla flexionada apoyándonos en ella, hacer que la rodilla ejerce resistencia, en otras palabras, mientras nos movemos, nos ayudará a ejercer la resistencia necesaria y que tan importante es para los golpes largos, para los golpes sólidos. Vemos a muchos golfistas que al realizar el swing no flexionan las piernas y que nunca equilibran el peso al realizar el movimiento, consiguiendo que su swing carezca de resistencia. Bien, muy importante es sentir que uno está apoyado en esa rodilla. Dejad que actúe como vuestro punto de apoyo. De esa forma podréis utilizar esos grandes músculos para daros fuerza, para echar hacia atrás vuestro peso sin hacer que éste se escape de vuestros pies, asegurándoos que el peso se queda en el interior. Es un truco muy simple a tener en cuenta incluso cuando juguéis. Para ayudaros a hacer esto, coged otra pelota de golf y situadla debajo de vuestro talón derecho, así. Y pisadla. Tendréis la sensación de estar echados hacia atrás, sintiendo la presión en vuestro talón derecho. Aseguraos que vuestra rodilla dibuja un ángulo. Sentid la presión y la tensión en la parte superior de vuestro muslo, en la zona superior. Esta resistencia os será muy útil y os asegurará estar dibujando un buen ángulo con la pierna derecha. Obviamente, si no dibujáis ese ángulo, estaréis demasiado erguidos. Pisad con el talón izquierdo, sentid la tensión, sentid que el peso recae sobre el interior del pie. Esto os ayudará a ahorrar esfuerzo en esos grandes músculos. Si aprendéis a posicionaros correctamente y a relajaros mientras lo hacéis, siempre golpearéis la pelota. Las enseñanzas de Débile Vete para poder pegarle un poquito mejor a la pelota. La pausa comercial y ya volvemos. No se muevan, hay mucho para compartir. Cremas heladas Udine. El placer de comprar mucho helado por poco precio. 2 kilos, 26 pesos. Todos los gustos, los más cremosos. 3 direcciones. Brasil 865, Brown 502 y Garibaldi 118. Envíos al 454-4009. XP-111, experiencia en el mercado de insumos para oficina, formularios comerciales, insumos para computación, cartuchos originales y alternativos, resmas, accesorios, calculadoras, tóneres. Saavedra 111, 455-5333. Como en los viejos tiempos, atención personal, y en el mismo lugar. Remedios, recetas, perfumes, regalos, farmacia española. Farmacia española, siempre dando más. Farmacia española, San Martín y la acera. Usted encontrará Farmacia española. Víctor Maximiliano Sánchez. Seguros generales. Seguros de automotores, motos, camiones, taxis y revises. Casillas rodantes, accidentes personales y ART. Seguros para notebooks y todo para el comerciante. Gestoría del automotor completa. Valvoa 2045. 482-1022. Para Brisas Christem, la industria automotriz los eligió para sus 0 kilómetros y el automovilismo lo eligió para el deporte motor. Por su calidad y aceptación, vende y coloca para Brisas, sacara. Don Bosco 646, 452-3053. Amaroba. 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 Enseguida les vamos a comentar qué actividad se viene con la gente de Todo Golf Este próximo miércoles feriado que hay una gran sorpresa que la vamos a charlar en un minuto Comenzamos con los clubes, nos fuimos a Pago Chico con el auspicio de Farmacia del León Gracias a la gente de la farmacia, a la familia de Lucio Moreno que nos acompañó y siempre estamos con él Un día formidable, un buen día de otoño con muchos jugadores La cancha de Pago Chico que sigue estando en muy buenas condiciones Y estas son las imágenes de los 18 hoyos Medal Play de Farmacia del León Este último sábado en Pago Chico Nos metemos en Pago Chico, torneo 18 hoyos Medal Play de la gente de Farmacia del León Cómo le pegó a Adrián Monterioca, palazo en el 8 No es el caso de Enuncio que no tuvo una buena tarde Le pegó atrás, no, no le gustó nada Carlos Franchini, otro de los animadores típicos en Pago Chico Juan Carlos Ristaco, que se metió en la clasificación y metió buenos puntos para la Copa Todo Golf Nuestro amigo Raulito Namovich, que no ves por Youtube permanentemente No le gustó, no le pegó al todo bien Fíjense lo que es la cancha, Pago Chico también respondiendo a las exigencias a pleno Alberto Olsen, el jugador de Paligüe, que venía de ganar en Puerto Belgrano Y de esta manera también se puso como protagonista en los principales puestos en Pago Chico Muy buen pater, en el 7 Los grines de Pago Chico siguen siendo un ejemplo Pasa el tiempo y se van manteniendo muy bien Una gran incógnita y una gran expectativa en Pago Chico Pero, como en todas las canchas, ¿qué va a pasar este invierno? Porque, uy, qué patercito, se te escapa, padre Porque las canchas llegan en mejores condiciones que el año pasado El tema es ver la seca y el frío Bueno, parece que está esquivo este, ¿eh? No era para raros, ¿eh? Había que jugarlo bien al medio No había mucha caída Acá jugando desde arriba Caída a la izquierda Corta en la línea Y corta en la línea duele mucho Porque llegaba Pata el derecho Lo bordea Nos decían que la semana pasada le habíamos filmado igual uno parecido Y sí recuerdo Una bordeadita así, ¿no? Bueno, es una manera de estar cerca, ¿no? Peor es cuando uno se queda dos o tres metros afuera ¿Y esta? ¿Qué me cuentan? Es de PGI, ¿no? Que llega, que llega ¿La podríamos ver otra vez? Sí, la vemos otra vez Sale la bola Va a caer a la derecha Buen toque Buen arrastre Rueda bien la bola Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Parece corta ¿Se escapa por abajo? Ahí se cayó Nah, se queda ahí ¿Se queda? ¿Se queda? Son 10 segundos, ¿eh? Y ahí se tiró Espectacular Esos patterns Salvan la tarde Parecía que se iba Y finalmente fue adentro Vale doble Y se cuenta para un buen score Cuarteto Bravo Sergio Doppasso El Pipi que terminó ganando la categoría Luciendo nueva barba candado Muy europeo el Pipi Daniel Boschel desde arriba también Caída para la izquierda Corta la línea, Dani Gran partidito Estamos jugando entre ellos Totalmente dado Ahí se va Era para meter la Dani de afuera Completan Fabián Ramón Ganador de su categoría Está jugando bien, Fabián Y ahí está Buen golpe Gustavo Mayro Iser en el 1 Tratando de asegurar con hierro Diego Concolino Gran ganador de la categoría Y llevándose puntos Importantísimos Para la Copa Todo Golf Y aquí Uno de los punteros que llegaba Pablo Arnaldo Ganador del Norpatagónico Ganador en Pagochico En la base se le escapó por poquito El otro día Y terminó ganando en Pagochico Sergio Massa Que se va afuera con hierro Mirá, mirá como la mira Le decía que Pablo Arnaldo Es un gran candidato A ser el jugador del mes Pachi Iturra Sacando una bola dificilísima Se come toda la arena Como buen profesional Lucio Moreno A quien le organizó el torneo Con Farmacia del León A quien le agradecemos públicamente Jugando un partidito a muerte Por la comida Como corresponde Corta no va a ser esa Mucha gente que estaba con la regalina Ahí está Pachi Jugando Juan Iturra Otro que le pega firme también Lucio Moreno Desde otro ángulo